Por tomarse el tiempo para presentarnos su lectura de... Me alegro, su lectura marcial, ¿verdad? Yo sé que tiene muchas más cosas que decir, pero el tiempo no... Por haberse tomado el tiempo para hablarnos sobre este libro. Sobre todo, yo conozco a Jorén en mi adolescencia, ¿no? Leyéndolo, obviamente, ¿no? Y me encantó desde adolescente. Y como todos los estudiantes, lo abandoné por un tiempo y seguí haciendo otras cosas, leyendo otras cosas. Pero luego, cuando regreso al país, ¿verdad? De hacer mis estudios, comienzo a estudiar nuevamente en el país, ¿verdad? Y su poesía, de otros de mí, de mis temas, ¿verdad? Y me tocó, nuevamente, con su anto sinfónico. Obviamente, ya lo veo de otra manera, ¿verdad? No es un chocho adolescente, pero esa lectura de adolescencia fue fundamental, ¿no? Fue la que marcó, quería yo. Y, bueno, pasado el tiempo, me doy cuenta, viendo la situación literaria del país, que es un libro que no se conoce, que casi no se conoce. Que, obviamente, como dice Ramón Luis, en parte se debe al mismo yo, que lo más que conocemos es La Décima, que son excelentes también, ¿no? La Décima de hoy. Y el fragmento de esa obra es más conocida, pero no se conoce. Entonces, estos otros temas, otros textos, como por ejemplo, un libro de historia, de estudios filológicos e históricos que tiene, Durado América, que ya, obviamente, con los ojos, la historiografía moderna, pues, más reciente, pues, hay cosas que revisar. Pero en su momento fue importante. Y ese libro tampoco se conoce mucho. Y, bueno, pues, entonces me di a la tarea de estudiar el libro con detenimiento. Por muchos años, no fue una... No fue un trabajo de un día para otro, ¿no? La lectura y el estudio de esos poemas me tomó varios años. Porque hay un aspecto en el cual yo no me detengo mucho, y es el Llorén polemizando, yo lo menciono, hoy en día no es, pero polemizando por la tradición literaria, ¿no? Sobre todo en europea, castellana, partiendo del soneto, que es una de las formas clásicas, diría yo, ¿verdad? De la poesía europea. Y él hace un juego interesante con la forma desde Puerto Rico, que es lo que también me llama la atención, de la cultura puertorriqueña, de alguna manera transforma, o dice, nosotros podemos hacer esto y hacerlo de otra forma, de otra manera, ¿no? Y eso fue uno de los elementos que me llamó la atención. Sigo trabajando en un estudio más amplio, no solamente soneto sinfónico, sino la poesía en su totalidad. Eso me va a tomar más tiempo. Está el proceso, pero sigo con esa tarea. Y yo creo que, como muy bien dice Ramón Luis, los escritores y estudiosos jóvenes, más jóvenes que yo, tienen que conocer su tradición literaria. Porque usted puede querer superarla, pero usted tiene que, para superarla, tiene que conocerla, ¿no? No es, llegué aquí yo y dije todo nuevo y no sé quién yo es, por ejemplo. No sé quién está aquí, trabajando también. No sé quién es Luis Felipe Dessus, que es uno de los autores que sabe la teoría y que tiene un libro que estoy trabajando, un libro increíble, se llama Flores y balas, y que fue elegido en 1916 por Llovense, y él mismo da registro de eso en la renta de las Antillas. Es decir, que en ese Puerto Rico había una comunicación, ¿no?, entre los distintos autores en los distintos puntos de la isla, porque Lloven estaba en San Juan, aunque era de Juanadilla, estaba en San Juan, y Luis Felipe Dessus estaba en Guayama, y alrededor de la revista Pancho Ibero, donde estaba mi estudiante, creo, ¿verdad?, estamos hablando de Pancho Ibero, se articulaba un grupo de escritores, mulatos, puertorriqueños, de Guayama, de esa zona, donde colaboró Luis Palemar.